PEGI 18 Sé que no nos fallaréis Bueno, mi personaje se llama Emerson Black y es el manipulador de manipuladores es un personaje que siempre está en la sombra pero que juega mucho en el videojuego porque es el que da pistas es un personaje en la sombra pero fundamental en el videojuego Con mucha libertad cuando es un personaje que no se ve y no tiene referentes pues lo aportas con la idea que tú concibes de ese personaje bien sea porque te lo da él mismo y si no es por la recopilación de otros personajes que hayas podido hacer tú a lo largo de tu carrera y que de alguna forma los canalizas ahora Bueno, pues significa un agradecimiento porque hayan pensado en mí piensen que yo puedo ponerle voz a este personaje que es un personaje muy importante y a mí siempre el mundo del espionaje me ha apasionado mi background cinematográfico pues he tocado mucho el mundo del espionaje y creo que puedo más o menos conocerlos Bueno, yo me quedo un poquito de todos una de las mejores cosas de mi oficio es que en la medida en la que tú quieras bucear en la construcción de tus personajes luego te enriqueces personalmente y te quedan reflexiones te quedan conocimientos nuevos que los incorporas a tu vida Todos aprendes evidentemente hay cosas que te enseñan algunos que lo que aprendes es a estar lejos de ellas sobre todo en estos mundos oscuros del crimen y del AMPA muchas veces encuentras cosas que a lo mejor no te enriquecen a ti personalmente pero que sí que te hacen abrir los ojos ante la sociedad en la que vivimos Bueno, yo creo que no hay mucha a la hora de la forma de trabajarlo evidentemente depende de lo que es el dibujo animado te da mucha te permite mucho más histrionismo en un personaje como el mío en el videojuego tienes que ser muy creíble y muy orgánico tiene que ser algo que pudiese estar en una película para adultos y y y y y y